Los comités de defensa necesitan del impulso juvenil que mueva barrios con ideas inteligentes para levantar las comunidades en beneficio de todos los vecinos. Hay mucha juventud vinculada a la mayor organización de masas del país que se siente protagonista del momento decisivo que vivimos. Sí, estoy muy orgullosa por incorporarme a esta organización de CDR. Yo como joven represento a mi barrio, que es la comunidad de usuarios de Ayo. Fidel fue un gran líder y lo tengo muy presente en todo, porque para mí representa lo más grande del mundo. Me siento orgullosa de haberme incorporado a esta organización de CDR. Estoy muy orgullosa de participar y de apoyar en todo lo que haga falta. Los CDR otorgan a los jóvenes la posibilidad de empoderarse y actuar en los problemas de la comunidad para transformarlos. Las nuevas generaciones de cubanos son pilar esencial en la construcción de un país más parecido a su gente, en el que todos tengan espacio para sentirse plenos. Y en ese empeño, la voluntad para una mejor convivencia a partir de la unidad de los vecinos tiene que ser el espíritu para defender la vida del barrio. Eileen Ruiz y Marielena Javier, Televisión Camagüey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!